Florida, un hombre de Florida que enfrenta el desalojo fue arrestado el jueves después de que planeara incendiar un edificio de apartamentos en Miami porque quería matar a todos los judíos que vivían allí, dijo la policía. También puedes leer, Chicago, hombre baleado por policía parecía estar armado Walter Edward Stolper, de 72 años, fue acusado de intento de incendio premeditado e intento de asesinato después de arrojar varios contenedores llenos de gasolina a un vertedero de basura en su edificio de apartamentos, anunció la policía de Miami Beach el viernes. Foto, AFP también puedes leer, hombre se hace explotar en atentado, dejando siete muertos. Las autoridades interceptaron una posible crisis cuando detuvieron a Stolper y lo arrestaron en el estacionamiento del edificio de apartamentos, informó WSVN. Las autoridades recibieron un aviso sobre el plan de Stolper y atraparon al hombre de 72 años con dos contenedores de gasolina. Foto, Miami Beach, Spolis Luis Díaz le dijo a WSVN que envió a su amigo de 10 años a la policía después de que el hombre de 72 años le contara su plan. Un comentario que me hizo, realmente me molestó, dijo Díaz, Stolper dijo que iba a quemar el edificio con un grupo de judíos, en esta nota, plan de asesinato hombre incendia edificio matar judíos. ¡Gracias! ¡Gracias!